Estaba tan emocionada que ni siquiera pude dormir, pero cuando lo hice, desperté al otro día con un dolor en la mejilla. De acuerdo, todo esto fue mi culpa. Lamento si causé un desastre. Oigan, disculpen por gritar. Chan, disculpen, no estoy emocionado. Sí, 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 un poco. ¿Te vas a quitar el anillo porque te lastima la mejilla? ¿Es por eso? No me lo pienso quitar en toda mi vida. Te voy a comer. Sí, te quiero mucho. Estoy loco por ti. Quiero que estés siempre conmigo. Quiero terminar lo más pronto posible con todos estos trámites absurdos y estar contigo el resto de mi vida. Yo también. Yo también quiero estar siempre contigo, amor. Quiero estar contigo en casa, en el trabajo, en todas partes, a todas horas. Jan, ¿qué dices? Pues, en el trabajo estamos en el mismo edificio, solo que en diferentes pisos. Yo te quiero a mi lado en el trabajo. Pero bueno, ya lo dije. Pero... ¿De acuerdo? Vas a volver a la agencia. ¿Está bien? Jan, espera. Ya te dije lo que quería decir. Vas a volver a contigo, trabajo, y eso es todo. Jan. Punto. Quiero decirte algo. Siéntate. No voy a volver a la agencia. ¿Cómo que no? Sanem, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto otra vez? Sí, es increíble que volvamos a tocar este tema. Ya te dije que me encanta lo que hago. Yo ya te dije que no me gusta cómo te mira ese Jiggy. Él es raro, ¿no? Me gusta su actitud ni la forma en que te habla. Parece que está enamorado de ti. Tal vez lo esté. No digas tonterías. Dije tal vez. Bueno, igual y no, pero... Si intenta algo, te juro que le romperé la cara. Seguro lo agarraría y entonces le rompería muy... Jan, estás exagerando un poco, ¿no crees? Sí, tal vez un poco. Mi vida, mi amor, mi todo. Sanem, tú no sabes cuánto te quiero. Pero qué cosas tan bonitas me dices. Es mi vida, mi amor, mi todo. Cuando te escucho, me derrito. Estás intentando convencerme, ¿verdad? Me dices cosas bonitas para que renuncie al trabajo. Ahora lo entiendo todo. Es increíble. No, para nada, Sanem. Qué manipulador. Oye, Sanem, pronto seremos marido y mujer. ¿Cómo crees que te manipularía de esa forma? ¿Sabes qué sería incapaz de eso? Jan, puede que Jiggy sea un poco diferente. Lo entiendo, pero no tiene otras intenciones. De lo contrario, sería yo quien dejaría su oficina de inmediato. Tú ya me conoces, ¿no? Si notas que quiere algo más, renunciaría. Por supuesto, eso te lo prometo. ¿Lo dices en serio? Sí, te lo juro, mi amor. Bueno, está bien, me quedo más tranquilo. Si me dices eso, no diré nada más. Voy a confiar completamente en ti. Eso haré, te lo juro. Por favor, Jan, qué exagerado eres. Bueno, confiaré en ti. Jan. ¿Podemos continuar en donde nos quedamos? Por supuesto. Ya olvidemos el tema de Jiggy. La verdad, yo me imagino una sencilla boda. Tal vez una cena con nuestras familias. Eso sería genial. Tienes razón, sí. Eso sería lo mejor. Y luego pienso en nuestras madres y me agobio mucho, Jan. ¿Pero por qué? Porque entrarán en pánico en cuanto les digamos que queremos una boda sencilla y no una gran fiesta. Cierto, mi madre piensa en sus amigos de la alta sociedad, que no sé quiénes sean. Sí, hará un drama. Pero eso no me afecta en nada. Me da igual, no me importa. Eso no es problema para mí. Y mi madre pensará en todos nuestros amigos del vecindario y seguro se molestará. Le dará un preinfarto. Creo que no le gustará. Tal vez podríamos no decirles nada, pero no. Porque se pondrían a discutir y luego competirían entre ellas. Sería una boda como en la India, de tres días y tres noches, te lo juro. ¿Como en la India? Te verías muy linda con un punto en la frente. ¿Eso crees? Esa mirada, esos movimientos y además la música sería excelente. Tu vestido hermoso, pero qué bonito. Te verías espectacular. Simplemente increíble. Ojalá hiciéramos una boda como esa. ¿Qué vamos a hacer? Amor, ¿sabes algo? Donde celebremos la boda no me importa. Me da igual si es de este lado del puente o del otro, o si es en la tierra o en el espacio. No me importa. Yo solo quiero casarme lo más pronto posible. Quiero unir nuestras vidas de una vez. Yo también. Pero no podemos hacer a un lado a nuestras madres. Yo no quiero que se molesten con nosotros cuando estemos por empezar nuestra vida juntos. Oye, entonces lo haremos como dices. Hablaremos con ellas. Pondremos una fecha. ¿Está bien? Lo haremos bien, cariño. Así sabré el día que podré estar con mi amada para siempre. ¡Ya vienen! ¡Rápido! ¡Actúen como si trabajaran! ¡Hagan que trabajen rápido! Berén, ¿tú los llamaste? Sí. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo, Sané! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Muy bien! J.J., por favor, deja eso. Como diga, señor. Gracias. Pero qué sorpresa. Gracias, gracias a todos. No me lo esperaba. Lo partimos los dos. Claro. Para ti y para mí nada más. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un abrazo, hermano! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades a los dos! ¡Bien! Beso, 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 beso ¿Hablamos con mi madre? No lo sé. Creo que ya es tiempo. Está bien, vamos. Bueno. No nos esperen. La sorpresa que les preparamos fue perfecta. ¡Deja eso, JJ! ¡Pasa la chica para alguien! Bueno, bueno, ahora todos a trabajar. No lo puedo creer. En verdad no puedo creerlo. Me volveré loca con todo esto. Me duele la cabeza. ¡Hola! Madre, ¿qué sucede? ¿Por qué estás aquí escondida? ¿Por qué, madre? No, hijo. ¿Por qué iba a esconderme? Es que afuera había mucho ruido y vine a esta oficina para poder hacer una llamada más tranquila. Pues te descubrimos. No puedes esconderte de nosotros. Ya lo viste. Te encontramos y venimos por ti. Seguro está cansada después de haber organizado el cumpleaños y todo eso, señora Uma. ¿Pero por qué están tan cariñosos conmigo? No, estoy muy cansada. Es la verdad. Claro, es que es la edad. Ay, hasta yo me canso a mi edad. Ay, no, verdad. Discúlpeme, no me haga caso. No importa, Sanen. A cierta edad hay cosas que uno ya debió haber hecho por si no lo sabía. Pero, ¿qué dice? Aún está muy guapa. Aún es muy joven y se ve muy bien. John, por favor, ayúdame. Madre, tenemos que hablarte de un tema muy importante. Es algo muy importante para nosotros y urge, nos gustaría hablar de detalles de la boda y que nos dieras tu opinión. ¿Por qué gritas? Te escucho bien. Porque estoy entusiasmado. Estoy muy feliz y porque quiero dejar esto listo lo más pronto posible. Jan, la boda. No te vayas. Ven, ven. Entiendo. Ah, aún no tenemos un plan definido, así que Jan y yo nos adaptamos a lo que usted nos diga. Muy bien. Pero queremos hacerlo rápido. Cuanto antes, mejor. Así que decide pronto, madre. Seguro que todo saldrá excelente. Su opinión es muy importante para estas decisiones. A ver, dime una fecha. Vamos a anotarla aquí. Claro. ¿Qué pasa? Ay, por Dios. Tenía cita con la de las uñas y se me había olvidado. Ya luego hablaremos de esto. Esto no se puede hacer rápido. Necesitamos tiempo para organizarlo. Adiós. Pero... No. No quiere aceptarlo. No hay nada que hacer. Pero me da igual. Su opinión no es importante para mí, amor. ¿Estás seguro de eso, Jan? Mira, no quiero que haya problemas. Quiero que hagamos bien todo. Tenemos que hacer partícipes a nuestras madres en esta boda. Es importante. Jan, sé que sigues sentido y molesto con tu madre porque te dejó siendo un niño. Pero ahora mírala. Se está esforzando mucho para que la perdones porque quiere ser una madre para ti. Pero no es una buena madre. Sigue siendo la de siempre y eso no está bien. Sí, lo sé, amor. Pero no pasa nada. Nosotros le enseñaremos. Pero sin hacerla a un lado de nuestras vidas. Sin alejarnos de ella. Solo quiero... que intentes ser más paciente con ella. Hazlo por mi amor. Está bien. Voy a ser paciente. Te lo prometo. Pero solo por ti. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Ahora vamos a hablar con mi madre. Muy bien. Vamos a verla, como tú digas. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Esto le ayudará a curarse muy rápido. Y además, este producto hoy está en promoción. ¿Verdad, Medkibé? Medkibé, ¿él es tu futuro yerno? Sí, es mi futuro yerno. Pero qué brazotas tienes. Usted apriete fuerte. Está muy guapo. Muchas gracias. Sanem, les deseo toda la felicidad del mundo. Sí, gracias. Muchas gracias. Qué amable. ¿Y para cuándo es la boda? Pronto. Muy pronto. De hecho... ¿Por qué les preguntan por la boda? Aún es muy pronto. Ni siquiera han puesto la fecha. Ya les enviaremos las invitaciones. Tranquilas, no se preocupen. Bueno, váyanse. Seguro tienen cosas que hacer. No tardaremos en decidir la fecha. Y en cuanto la tengamos, se los haremos saber. Ustedes no se preocupen. Muchas gracias. Ya váyanse. No se entretengan. Sí, lo sé. Pero ya váyanse. Porque aquí pierden toda la mañana y seguro tienen cosas que hacer en su casa. Yo tengo mucho trabajo. Mamá, ya veo que estás ocupada, pero vinimos a hablar de la boda. Sabemos que esto te llena de ilusión como a nosotros y queríamos hablarlo contigo. Claro, claro. Pero este aceite es muy bueno. Jura todas las enfermedades. Yo lo tomo para mi dolor de estómago. Me ayuda mucho. De hecho, ya se me terminó. Voy por más. Sí, sí, ya me habías hablado de él. Mamá, vamos a hablar de nosotros, de ti, de papá y también de la boda. Tu padre fue a comprar productos. Es algo importante. Yo lo entiendo perfectamente. No queremos complicarnos mucho, Mephibe. Lo haremos a tu gusto, como tú quieras. Seguro que todo va a salir muy bien porque tú sabes más de estas cosas que nadie de por aquí. Claro, sí. Pero es que hoy tengo muchas cosas que hacer. Tengo que acomodar todo esto. Pero mira todo lo que me falta acomodar. Todo está aquí revuelto. Mamá, escucha, no es un momento, por favor. Sé que esto es importante, pero también tengo cosas importantes que hacer, hija. ¿Qué te pasa? Las actividades del vecindario, la fiesta de la primavera. Organizaremos un gran banquete. Vas a venir, ¿verdad? Claro, sí, voy a venir. Pero, ¿qué opinas sobre nuestra boda? Mamá, escucha. ¡Presidenta! ¡Ay, tonto! ¿Qué te pasa? Perdón, Sanem. Hola, Musafer. ¿Qué tal, querida presidenta? Pero miren, si es mi amigo Jan Dibit. Hola, ¿cómo estás? Siempre guapo y muy catrín. Gracias, Musafer. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, trabajando con las cosas de la asociación. El papeleo, la política y esas cosas. Escucha lo que te diré. Ella es una chica única. Si la haces sufrir, te la verás conmigo. Aunque me dejes en el suelo, en tres segundos de un patadón en la cara. Tú entiendes a qué me refiero, ¿verdad? Tranquilo, no te voy a hacer daño. Bueno, ¿y viniste a pedirme algo, Musafer? Sí, sí. De hecho, vine a pedirte algo, ¿verdad? Nos faltan sillas. Las mesas son suficientes, pero las sillas no. Y necesito unas sillas muy grandes porque hay mucha gente muy gorda. Oye, estábamos hablando con mi madre, así que es para tu turno. No, primero tenemos que resolver lo de las sillas. No te molestas si resuelvo esto y vuelvo más tarde. Y ya luego andaremos de eso. Pero venimos a verte. Eso es más importante. Necesitamos hablar contigo. Mamá, cada cosa que tenemos. No te preocupen, ya hablaremos de eso. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, no es necesario. Nosotros podemos con esto. Mamá, vivimos a verte. No van a comer parados, las sillas son importantes. Primero tengo que ver esto. Lo siento, hija. No, no creo esto. Lo haremos esta noche. ¿Esta noche? Iré por mi mamá y por Emre y vendremos a la fiesta. Muy bien. Muy bien. Nos vemos. Mejor le daré a mamá ese aceite que lo cura todo. O unas uvas. O unos champiñones. Pero, hijo, ¿a dónde me trajiste? ¡Hola! Bienvenida. ¿Qué tal? Hola. Hola, señora Uma. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leila? Hola, señor Jan. Uma. Hola. Como presidenta de la Asociación de Vecinos, te doy la bienvenida a nuestra fiesta de primavera. Gracias por venir. Diviértete mucho. Jan. Hola, Mevjibé. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. Pensé que iba a ser una comida familiar y estoy muy sorprendida. Sí, es mi familia. Toda la familia. Así es la vida de barrio, Uma. Somos como una gran familia. Celebraciones, fiestas de primavera. Nos divertimos con lo que sea. Vamos a dar una vuelta. Melgarejo, ¿está lista la sopa? Ya casi está. Le falta poco. La sirvo enseguida. Que nadie de aquí se vaya sin comer. Claro que no. Ali. No podremos hablar de nada con tanta gente. Creo que lo lograremos. Tú tranquila. Vamos con mi papá. Papá, ya llegó Jan. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Esta comida no tiene nada que envidiarle a los restaurantes a los que vas. Como, por ejemplo, tú comes langosta, nosotros kebab. Oye, vamos, tienes que probarlo. Ya verás qué rico. ¿Cómo vas? La parrilla va muy bien. Todo bien crujiente y bien delicioso. Sí. Tienes que probarlo, de verdad. Eso no lo encontrarás en ningún otro lado. Mis vecinas, el mercado benéfico. Oh, Sanijek, qué bonito te quedó todo. Mi consuegra. Mucho gusto. Sí. Qué buena broma. No pasa nada. Tomen, sírvanse. Sírvanse ustedes. Las dolmas están fantásticas. Sírvete, Uma. Sírvete, por favor. Esta comida me encanta. Señor Henry, ¿me pasa ese plato, por favor? Verás, es que yo no estoy acostumbrada a comer en la calle y... Además, no sabemos de dónde han salido estos platos. ¿Me pasas una albóndiga? Ah, vamos a ver. Toda esta comida que hay en la mesa la han preparado los vecinos del barrio con todo su cariño. Por ejemplo, las dolmas que están al lado de su hijo Jan las ha hecho Sanje. ¡Buen provecho, Sanje! ¡Igualmente! Y estos los ha preparado Yemil, otra vecina. ¡Yemil, te ha quedado fantástico! ¡Enhorabuena! No fue nada. Todo está delicioso. Y estas dolmas son las que hizo Mefkibé. ¿Quiere probar una? No. ¿Habrá por aquí algún lugar donde se pueda comer algo más fino? ¿Más fino? Mamá. Ella quiso decir con amigos, comer con amigos. Mi madre quiere decir unidos, todos juntos como amigos. A eso se refería ella. ¿Verdad que sí, madre? ¿Cierto? Dije más fino. ¡Oh, yo te escuché! Fino, fino. Ella dijo amigos. Sí, ella dijo eso. Fino, fino. Con amigos. Verás, Uma, aquí tenemos un dicho, no sé si lo conoces, con amigos hasta carne cruda. Sí, pero no sé a qué amigos te refieres. Ah, ya veo por dónde vas. Solo espera. ¿Cómo dices? También hay filetes rusos. Come. ¿Quiere probarlos? Mefkibé. No, no, gracias. Hija, dale unas tripas rebozadas. No, no. No. Oye, Sanem, ¿te parece si ya vamos sacando el tema? Sí, creo que es momento ahora. Madre, Mefkibé, queremos hablarles de nuestra boda. Ah, sí, la sopa de boda está muy rica. Tienen que probarla. Sanem, Leila, vayan por los platos. Por favor, traigan platos. Sí, sí, traigan sopa. Vamos, mi amor. Siempre tengo que hacerlo yo. Les va a encantar la sopa de boda. Aquí la hacemos muy rica. Ya lo verán, seguro les gustará. Muy rico. Qué buena mano tienes, Mefkibé. Gracias, hijo. ¿Quieres probarlo, mamá? Qué lástima, el pobre no conoce la comida casera. Claro, con esa madre que tiene. Ya, Mefkibé. Mira cómo disfrutan sus hijos. ¿Qué te ocurre? Es muy lástima, pobre madre la que tiene. Tranquila, Mefkibé. Shh, te va a escuchar, nada. Pues que me oiga. Bienvenida al barrio. Mira, prueba eso. Dime, ¿te gusta, hijo? Todo bien, muchas gracias. Shh. No mires a ese rubio, mira a tu padre. Hazme caso, ve a papá, ve a papá. No, no, lo estoy mirando. Estoy comiendo la sopa, ¿lo ves? Mira. Mira, papá. ¿Me pasas una servilleta? ¿Una servilleta? ¿Tiene una servilleta? ¿Tienen servilletas? Ay, no. No, no. Ay, no es posible que me hayan caído. Mamá, fíjate, sí, tiene servilletas. No me importa. Oye, Mefkibé. Dime. Nuestros hijos llevan todo el día hablando de boda. ¿Te has fijado en eso? Ay, lo sé. Me queda claro. Cuando se casen es como si también se casaran las familias. Sí, ya lo sé. ¿Ya viste? Parece que sonríen. Eso es bueno, es excelente. ¿No lo crees? Tú lo sabrás mejor, amor, pero para mí esas sonrisas me parecen un poco falsas. Más bien, sarcásticas, como forzadas. Quiero que sepas que estamos dispuestos a celebrar como es debido por todo lo alto, como debe ser. Ay, Mefkibé. ¿Aquí vamos a hacer una fiesta en medio de la calle? Ay, ay, ay. Los gases. Mi madre va a estallar. Ya la vi. ¿Qué? No te entiendo. Cuando se enoja siempre lo haces. Como si fuera a explotar. Sí, sí. Pero no has comido nada. Prueba uno de estos. Aún estoy en la sopa. Ay, vamos, toma uno. Sí, lo pruebo. Así, vamos. Sí, Milad, qué oportuna. Esto no lo había probado. Pues muy mal hecho. Te van a encantar. Mefkibé, tranquilízate. ¿Te encuentras bien? ¿Te doy un poco de agua? Estoy bien, bien, gracias. Oye, no te agobies, mujer. Ahora no pienses para nada en la boda. Tengo un estupendo plan en la cabeza. ¿Un plan? En serio, un plan. ¿Se puede saber de qué estás hablando, Uma? A ver, nuestros hijos se han comprometido, ¿no es así? Creo que antes de casarse deberían conocerse un poco mejor para no apresurarse tanto. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Vivir en la misma casa, como si fuera un matrimonio. Si tú no tienes objeción, nadie podrá decir nada. Creo que están a punto de explotar. Sí. Va a explotar. Sí, van a explotar. Ya, Mefkibé, ya pasó. Esto no me gusta, mamá. Bebe un poco de agua, bebe. Así es, bébelo. Bebe. ¿Mamá? ¿No te parece una buena idea? Creo que esto no va nada bien. Tranquila, amor, no es el fin del mundo. Sí lo es. Bueno, sí. Mira, por lo que más quieras, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres decir eso dijo? ¿Dijo qué quieres decir? Me estoy sintiendo mal. No sé qué quieres decir. Ahora que ya comimos, Sanem y yo queremos comentarles una cosa. Queremos decirles algo. Sí, llegó el momento. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Es un tío. ¿Mi tat? ¡Hola, familia! ¿Mi tat? ¡Ay, mira, es mi tat! Cuñado, prueba estos dulces. Ya verás qué ricos. No, gracias. No quiero comer mucho porque luego engordo y... No me ha presentado esta dama. Mi suegra. No. No sé cómo llamarla. Es mi madre política. La madre de Yansi. Oh, encantado, señora. Mucho gusto. Me voy a presentar. Soy mi tat Aydin. Aquí tiene. Entonces, ¿es el hermano de Niat? Son mellizos. Éramos. No entiendo. ¿Y eso? Es que renuncié a ser mellizo. Mírelo a él y míreme a mí. Digamos que podría ser mi madre. Pero mi tat... ¡Qué gracioso! Óvulos distintos. Hermanos totalmente distintos. Es increíble, pero... no tenemos absolutamente nada en común. Tranquilo. No, tranquilo. Bien. Si él lo dice. Álmate, papá. Sanem, tu tío tiene una mentalidad distinta a la de tu padre, ¿no? Otra forma de pensar. Pues sí. Siempre ha sido muy bromista. Nos reímos mucho con él. Creo que nos quedaremos sin hablar de la boda. Ahora que llegó... Pues no hay nada que hacer. Nos quitó el protagonismo. Hay que esperar. Bueno, ya hemos comido y hemos tomado el postre. ¿Verdad, chicos? Ajá. Vamos, tío. Pero, ¿hay que pagar? Creí que era gratis. ¿Gratis? ¿Cómo va a ser gratis? Está todo pagado, tío. Mitad. Es una broma. No olvídalo. Se lo creyó. Era... Era una broma. Aunque, lo normal es que el novio pague la cuenta. Va a ser su yerno. ¿A poco no, Jan? Claro que sí. Claro, tú... Ah, pero él no es... No, yo no soy el yerno. Soy el hermano de Jan. Es que estás vestido como el novio de la boda. Oh, un traje italiano, seguro. Tiene buen ojo. Sí. Mi sastre también es italiano. Viví una larga temporada en Italia. ¿Ah, sí? Doy que vive en Italia. Vivo a Milano. Quinti parla kit italiano. Sí, aunque tú parlo italiano. Soy viso tú poco tiempo. Poco tiempo. Jan, sono io, si o mi tatsu. Así es. Ah, todo me parece muy bien, pero yo no soy tu tío. Ah, solo soy el hermano de Niatt. ¡Su hermano! Tranquilo, Niatt, calma. Te digo que algo malo pasa. Soy el hermano de Niatt. Cálmate, papá. No hagas nada. ¿Cómo te apellidas, chico? Voy a buscarte. Debit. Debit. Jan Debit. Jan Debit. ¡Mira, no, qué horror! Tío, por favor. No pasa nada, hija. Ah. Publicidad. Fotografía. Cálmate. Compasport. Pones que no piensas casarte. Ah, es que... Esa es noticia antigua. Es falsa. Inventaron la entrevista, ¿verdad, Sanem? Sí, es una noticia antigua. No haga caso de lo que dice la gente. Es mentira. Sí. Todo es mentira. Sí, claro. ¿Y qué pasa? ¿Se murió tu barbero? Te ves desaliñado. Sí. Está muerto. Falleció y ahora este es mi estilo. Me gusta salir así. ¿Ah, sí? Pues te pareces a Tarzán. Con esas greñas y esa barba. Pareces un hippie. Báñate, córtate el pelo y afeítate. No me gusta tu estilo. No. Respeto su opinión. Al final de cuentas, es familia. Es un tonto. Lo sé. Vaya, vaya. Fue una broma, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Ríanse! Te dije que le gustaba. ¡Ah, qué caras pusieron! No lo habrán tomado en serio. ¡Qué buena broma! ¡Era una broma! ¡Ay, por supuesto! Sí, tú también eres muy listo. Guapo y listo, así como yo. Eso mismo digo yo. ¿Qué te pasa? Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué dices? Cuenta. Cada mañana me miro al espejo y digo lo mismo. ¿Cómo puedo ser tan guapa? Da gusto verme. Y cuando dijiste lo de guapo, he comparado. Es cosa de familia. Uma, ¿usted qué dice? ¿Me dejó crecer el cabello? ¿Yo también? ¿Me quedaría bien? Oh, Nia, perdona. No te ofendas, pero tú estás calvo. No te lo puedes dejar crecer. Ya basta. No está loco. Tranquilo. Bueno, hablando en serio, qué bonita familia somos, ¿verdad, Uma? Sí. Muy bonita, de verdad, sí. Y ahora, ¿qué sigue? Tomaremos una selfie. Vamos a ver. Para inmortalizar el momento. Sí, hagamos una selfie. Hola. Júntense, vamos, muévanse para acá. Acérquense para que salgamos todos. Oh. Vaya, qué bien salimos juntos, usted y yo, ¿no lo cree? Muchas gracias. Es muy amable. Ah, voy a escribir aquí su número de teléfono y le hago una llamada perdida. Así ya tiene el mío y lo puede guardar en su agenda. Lo guardaré. Y, ¿ha dicho Ucrania? Sí, después de Ucrania me fui a una temporada a Francia, a París, negocios, música. Ahí se puede hacer de todo. Ah, a mí me encanta París. Lo extraño. Da igual. Y entonces, ¿a qué se dedica? Pues importación, exportación, textil. Hago un poco de todo. Voy a donde está el dinero. Entiendo. No, no hay manera. Es imposible que podamos hablar de la boda. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno está en lo suyo, ni siquiera nos hacen caso. Si no es hoy, mañana sin falta les planteamos el tema, porque ya me estoy cansando, ¿de acuerdo? Toma, ven. Señor Mitato. Ha sido un placer poder hablar con usted, sus bromas, sus anécdotas, su experiencia, pero ahora tenemos que irnos, porque mañana tenemos que trabajar, ¿no es así, madre? Por supuesto, claro que sí. Ahora somos una gran familia, ¿cierto? Una familia muy linda. Vamos a tomarnos otra selfie, vamos. Anda, acérquense. ¿Otra vez? Hagamos otra. ¿Cuántas selfies lleva hoy? Vengan, prepárense. No hay nada más que hablar y hablar y tomarse selfies. Acérquense más. Vamos, más cerca. Ven acá. Un poco más. Vamos. Un poco más. Más cerca. Más cerca. Por favor, va a tallar el selfie. Quieren que juntarse más. Bien, otra vez. A ver, hermano. Aléjate un poco. Sí, claro. De este lado. Ah, ja, ja. Más cerca. Aquí vamos. Ah, ja, ja. Muy bien, chicos. Están geniales. Me gustaron. Buen trabajo. Buen trabajo.